Hoy los hemos invitado porque como siempre dijimos, ustedes son los comunicadores para poder llegar a nuestra comunidad y son muy importantes porque van a llevar la información a toda la población. Entonces hoy queremos hacerle una apuesta al día un poquitito de cómo estamos en la situación COVID del departamento, pero además tenemos un nuevo evento epidemiológico que tenemos en Paisandú, el primer caso de dengue que es importado. No es autóctono, pero es importado y entonces sobre eso la licenciada Nathalie Rodríguez les va a informar ahora. Primero comenzamos entonces por ver cómo estamos con el COVID en Paisandú. El COVID en Paisandú en este momento es que estamos en una situación, digamos, que uno diría de cierta tranquilidad. Hemos cambiado totalmente a la forma en que veníamos y en este último mes, para que ustedes sepan, en el último mes hemos tenido nada más que 14 casos. Es decir, que vieron que la información ahora viene por semana. Como eran pocos, por eso les digo que es por semana, tomamos el mes y son 14 casos. Si son 14 casos se dan cuenta que es ni siquiera medio caso por día. O sea que la situación es buena. No solamente eso en el número de casos, sino después la distribución de edades. Los 14 se dividen casi en 50 y 50 por ciento, 50 por arriba de 60 y 50 por debajo de 60 años. Está repartido igual. En cuanto a la otra cosa importante que tenemos para ver que estamos en una situación mejor, es decir, es cómo se utiliza el CTI. Ustedes recuerdan que en la época que tuvimos los picos aquellos en que estábamos con Omicron y diferentes otras variantes del virus, llegamos a tener ocupadas 28 camas de CTI en Paysandú. Y hoy, en este último mes, hemos tenido dos camas ocupadas. O sea que es un número bajo. Y lo que sella todo eso, además, si bien en estadística se necesita un número grande y cuando en el número es chico, uno tiene que evaluarlo de diferente manera, pero lo importante es que hemos tenido cero fallecidos. O sea que la situación en el departamento, podemos decir que ha cambiado rotundamente, que estamos francamente mejor, pero lo cual ahora después igual vamos a analizar cómo debemos seguir este camino. Paysandú no hace más que seguir lo que es el país. A nivel de Uruguay, si nosotros tomamos el último mes, tenemos que en la última quincena se producían más o menos 550 casos por semana. Y tomando el último mes, la primera quincena, la segunda quincena, ya tenemos que los casos por semana son de 270. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hablábamos, cuando nuestro ministro, que el día de hoy va a ceder su cargo y va a pasar a otra actividad laboral, y va a ser Karina Rando, nuestra directora de IGECOR, la nueva ministra. En aquella época nosotros lo que teníamos era que los casos se analizaba y se decía que cuando vos estabas por debajo de 200 casos, generalmente podías dominar toda la situación en internación, en fallecidos y en situación epidemiológica que sería ideal. Entonces, es decir que tenemos en este momento 270 casos por la última quincena por semana, que si los analizamos por día serían 39 casos por día. Eso es algo muy bajo, que se refleja también, al igual que en Paisandú, que a nivel de CTI, la ocupación en el Uruguay de camas de CTI es el 1.3%, lo cual son muy pocas. Ustedes recordarán que en el pico de la epidemia llegaron a ocuparse en el Uruguay 587 camas de CTI, entonces hoy estamos con el 1.3% y estamos en el Uruguay, en Paisandú bien. Y en el último mes, fallecidos por COVID en el país, hubieron nada más que tres casos. Tres casos, lo cual todo acompaña y todo te dice, si vos tenés 200 casos o menos, vas a tener poco internado y vas a tener poco fallecido. Ese es el COVID. Y si yo tengo 8.000 o 10.000 casos, como llegamos a tener, te van a empezar a aparecer los problemas. O sea que estamos en una situación bien. ¿Y qué es lo que podemos decir? Que si bien estamos en esta situación, y que nos permite andar con libertad y manejarnos de otra forma diferente, de la cual está todo el mundo contento, lo que podemos hacer es mantener la medida de producción. Es decir, el lavado de manos vino para quedarse. Es decir, es muy importante que la gente, que la comunidad sepa que hay que lavarse las manos permanentemente. No solamente por el COVID, para cualquier otro tipo de infección. Pero además, lo otro importante es que hemos aprendido a usar el tapabocas. Antes, nosotros, si salíamos de tapabocas, nos miraba todo el mundo. Si yo salía de tapabocas, me miraban. Y me sentía mirado y me sentía incómodo. Hoy por hoy, hemos cambiado. Y entonces, esto es bueno, porque el tapabocas no es solo para el COVID. El tapabocas nos va a evitar cantidad de cosas, entre ellas, la influenza o la gripe, que también, que si bien no es como el COVID, pero también se lleva a mucha gente. Por lo tanto, esas medidas deben de quedar. Y debe de quedar aquella idea también de cuidarnos con los espacios cerrados. Una cosa es estar al aire libre, que estemos con mucha cantidad de gente y podamos compartir el espacio, que estar en espacios cerrados. Es decir, que aquellas personas que son adultos mayores, que tienen comorbilidades, es decir, los que tenemos más riesgo de tener la enfermedad, no está mal si nos presentamos ante un lugar como un ómnibus, como, por ejemplo, un cine, un teatro, y nos ponemos un tapabocas, está bien. Eso, nosotros lo seguimos aconsejando. Y después, como dijo el ministro, el ministro cuando se retiró, le han hecho varias entrevistas y señaló, el gran trabajo que hizo este Ministerio de Salud Pública fue la vacunación. Lo que a nosotros nos cambió la historia y que lo que nos marcó la diferencia en el mundo, fue la vacuna. Y entonces lo dijo muy bien y muy claro el ministro del doctor Daniel Salina en una conferencia hace días que está demostrado estadísticamente y científicamente, tiene todos los números, y dijo que el cuádruple de los casos COVID que hay en el momento actual son en pacientes no vacunados o mal vacunados. O sea que la vacuna sigue siendo un elemento muy importante como prevención y al que debemos de continuar.